¿Qué vas a esperar si el destino está restrito sin mirar? No hay que continuar dándole vida a lo que desvanecerá ¿Qué vas a traicionar? Lo sé, lo sé Soy invisible para mí, otra vez Te entrego mi ser, hoy veo fresco con las penas expuestas Lo entenderás, no te has miedo, todo ganaré sin regresar Me vas a traicionar, lo sé, lo sé Yo soy invisible para mí, otra vez ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.